¿Quién dice que la diversión es solamente para los adultos? Con el propósito de unir a la familia, hemos llegado hasta el Teatro Constituyentes del 74, donde en unos minutos se llevará a cabo la obra y el musical Peter Pan. Acompáñame y disfrutemos juntos de esta presentación que sin duda no te puedes perder. Divirtámonos juntos. No, lo que quise decir es que... Que no necesitas nada de nadie, así que con tu permiso. ¿Qué es eso? Ah, es mi arma, campanita. ¡Qué maravilloso! ¿No sabía que es tu nada? No, ¿por qué? ¿Hay muchas? Cada vez que nació un niño, nació un lado. No, 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 no. ¡Qué maravilloso! ¡Qué maravilloso! ¡Capital! ¡Eso no son buenos todales! ¡Qué maravilloso! Nos encontramos con Sofía, cuéntanos mi amor, ¿qué tal te parece la obra? Pues está padre Bien Muy bonita, muy bonita Y muy valioso a los niños que actúan Pues está bien Por los indios y todo eso, es que conozco a uno de los indios Ah, pues muy bonita Pues la verdad, pues para los niños, ¿verdad? Sí, está muy bonita y bueno, esperábamos Bueno, con mis hijas, están emocionados, ¿no? Esperando que ahora sale Peter Pan y sobre todo igual el Capitán Garfío Mi querida princesa, te propongo algo Tú me dices dónde está el escondite de Peter Pan Y yo te devuelvo tu libertad ¡Ay, vamos, señor Nazi! ¿Cuál es tu personaje favorito? Este... Wendy Peter Pan Peter Pan, claramente Peter Pan y Campanita Pues Campanita, ¿verdad, amiga? Para ella es Campanita, ¿eh? Campanita ¡Ahora tú ser, caballo flanco! No me gusta Ese toca ¡Vivamente perversa! ¡El anzuelo mordió Peter Pan! ¡Ahora tú ser, caballo flanco! ¡Ahora, caballo flanco! ¡Ahora, caballo flanco! Ha finalizado esta maravillosa obra musical Y cada uno de nosotros revivió al niño que lleva adentro Pudimos ver cómo la gente respondió de manera agradable Y cada uno vino acompañado de la familia Para disfrutar de esta tan maravillosa presentación Y esperando que tú lo hayas disfrutado tanto como nosotros Yo me despido Para Todos TV Yo soy Libby ¡Mira, caballo flanco! ¡Mira, caballo flanco! ¡Gracias!